¡Hopi-Bogi! ¿Dónde te has metido? ¡Venga, va! ¡Que es hora de que te vayas a tu casa! El tío lleva dos semanas en casa dando guerra. ¡Qué pesadito es! En el cajón no está. Y debajo del sofá, tampoco... Oye, Dasha, ¿sabes dónde está Jopi-Bogi? ¡Guac! ¡Está ahí! Ya, no sé qué le pasa, pero no se separa de mí. Mami, me quiero. ¡Date un besito! ¡Hola, chicos! Yo soy Dasha y esto es... ¡Animadops! ¡Venga, Jopi-Bogi! ¡Déjate de tonterías y para tu casa! ¡Va! ¡Hopi-Bogi! ¡Venga, no te resisto! ¡No! ¡No me faltarás de la mamá, Pepo-Mis! ¡Hola, Dasha! ¡Pues te encargas tú de cuidarlo! ¡Yo estoy de Jopi-Bogi hasta aquí! ¡Tengo mal presentimiento! ¡Te quiero, Dasha! ¡Venga! ¡Es la hora de la comida! ¿Has visto qué comidita más rica, Jopi-Bogi? ¡Abre la boquita! ¡Ah! ¡Era bueno! ¡Te lo tienes que comer! ¡No puede quedar nada en el plato! ¡Ah! ¡Lo sabía! ¡Al final he acabado manchada de comida! ¡Te vas a enterar, Jopi-Bogi! ¡Cuándo te pillé! ¿Pillé? ¿Dónde se ha metido? ¿Jopi-Bogi? ¿Jopi-Bogi? ¿Eh? ¡Oh, my God! ¡Oh, no! ¡Se han comido todos los bombones favoritos de Sergio! ¡Jopi-Bogi! ¡Cuando lo sepa Sergio! ¡Te vas a enterar! ¡Dasha! ¡Es hora del paseo! ¡Todo bueno! ¿Qué haces rebuscando en el cajón de mis bombones? ¡Parpi! ¡Yo no he hecho nada! ¡Ha sido Jopi-Bogi! ¡Se han comido todos los bombones! ¡Mira, mira! ¡Aquí no hay nadie, Dasha! ¡Encima de Glotona! ¡Mentirosa! ¡Si Jopi-Bogi está en su sillita! ¡Que sepas que estás castigada! ¡No! ¡No llores, por favor! ¡Que Sergio está trabajando! ¡Y se enfadará! ¡Dasha! ¡Dejad de hacer ruido! ¿Ves, Jopi-Bogi? ¡Al final me van a volver a castigar! ¡Venga, a dormir! ¡No! ¡No! ¡No, Jopi-Bogi! ¡Eso no! ¡No juegues con esas cosas que... ¡Esta no salgo viva! ¡Pero bueno! ¿Qué es este ruido? ¡No! 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 ¡Se ha roto mi televisor 4K Super Ultrasónico! ¡Has sido Jopi-Bogi! ¡Pero no me vas a creer! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo va a ser Jopi-Bogi? ¿Qué si está durmiendo en su pulita? ¡Pak! ¡Dasha! ¡Has sido Jopi-Bogi! ¡Snoop Dope!